lo pago bueno ya sé ya esta cosa ya que te hagan si no hay que tener que primero apagar el gas y después apagar esto que es rico que lo vamos a rico sabroso y delicioso esta vez no hace eso no ya lo vamos a poner un poquito que busca y hay gato ahí porque no me habían dicho una gata a parir es que en esto de aquí ahí adentro hay unos gatos a ver si los alcanzó a enfocar ay madre yo pensé que estaba la gata no es que están debajo de aquí no si pero te voy para que ahí están abajo a ver si ahí se mira ese puntito negro que está ahí hoy es que métase de este lado con de aquí ves ahí donde está metiendo nadie ahí meta la cabeza y el teléfono tuvo que meter están debajo de esos cosas negras por el que casi no se miran sí son dos son dos gatos negros pero este mire busca por todos lados de meterse no mi papi tuvo que poner eso ahí es que están debajo de eso no se miran ajá si le dio la cuña pero él no huele no y ahí no ahí se va a quedar ya hasta que nos vayamos para adentro mire mire está le va a tocar que trasplantarlo sí y a los que se peguen los voy a trasplantarlo vámonos te voy te voy let's go boy pollo quieres pollo te voy no él ahí se queda él es mentira él es mentira mami le dice que ya sabía yo que iba a decir aquí está el que el que nos dio esmeralda y su suegro a ver que si nos dale este año ahí déjelo mami ahí déjelo si no se mete no para adentro no se mete venganse no está ahí solo los gatitos la vez pasada si acababa de parir el gato se llevó el pescado se llevó los gatos los cuatros la comida con todo y todo pues gracias a dios que es bien como se siente él está después de la asobada que le pegaron allá donde juanito bien bien bastante me cayó bien me cayó bien la asobada ya se va a espinar ahí ya le voy a quebrar la rosa este no si me cayó bien ya está comiendo más ya ya lo siento si porque hoy se comió todo el pan que le traje sabes que siempre dejaba la mitad siempre dejaba la mitad hoy se comió todo el sándwich allá ayer me comí mire allá el señor me regaló un guineo porque él siempre le va a comprar y le lleva un guineo me regaló un guineo me lo comí si y después me comí este no sé como se llama de una sope pata no que habían dejado sino que de lo que se sirvió del plato que se sirvió quedó todavía me comí eso luego le digo yo a la mesera va a hacer un ticket que yo quiero una hamburguesa le di una hamburguesa está bien y después ya para la cena comimos unos huevos picados con casamiento y crema me comí dos tortillas también y cuando le comía solo una o la mitad de una porque yo era caéndome algo en el estómago y sentía que pero ya no siente le cayó bien le cayó bien la asobada y como también me tomé una toma de empacho es bueno después de la asobada entonces recomendado o no recomendado es bonita recomendado porque hasta esto yo sentía que estaba estresada llego un muchacho a tronarle el cuello así como nos tronaron a nosotros la muchacha y se le monté y se le monté y estoy aquí ven ajá ajá pero no estoy aquí en la mente se le estuvieron en los dos lados así es que a usted vaya a usted le tronó la espalda sentada sentada a mí me la tronó acostada la muchacha y a usted se le tiró encima el muchacho me juntó así verdad me puso de lado y me juntó así y se me como que la rodilla de él ajá yo aquí ajá y en otro lado y aquí en la nuca solo me hizo ajá ajá solo me puso así verdad sí y me agarró la nuca y me hizo así ajá y es que traía mucho estrés sí y en los pies también ajá en los pies ajá sí pero sentía que me hacía cuquilla porque tengo aquí pero va a creer que la señora va a desobarla y sobarla y sobarla y yo sé cómo sabe esa muchacha porque es la que nos ha subado a nosotros también y le doy yo coñi no le duele bien me dice pero como no pujaba ni nada porque yo me estaba aguantando porque no aguantaba cuando me estaba de esto de aquí porque dijo que aquí tenía de lado de nuevo cuando me estaba de esto de aquí ay yo deseaba pegar un gran pito pero dije yo tengo que hacer dice dice mi esposo dice que él sentía los gritos de allá afuera porque él estaba sentado hacia afuera esperando dice que él sentía que yo gritaba pero si es que a mí me sobo no me sobo en los hombros si me tonó la nuca el cuello que diga y me tonó con los brazos pero lo que me hizo casi llorar fue el sobo que me dio aquí en mis caderas si me dijo que traía que la espalda baja la traía que me quería hacer la asiática a mí también entonces me dio un sobo que hago la asiática a usted le está empezando nosotros ya y me sobo eso si yo grité no yo como me sobo todo el cuerpo yo es que yo no gritaba yo risa me daba risa ya ni me risa yo risa me da nervio el nervio me da risa ajá no yo pues yo me dio risa cuando el hombre llegó porque me daba pena también ajá ajá cuando el llegó me dio risa que me dijo ponte para mi lado ajá que parada y me daba pena y es mejor se relloso porque me daba no pero no se le vio nada estaba cubierta no pues si cubierta no cubre nada no pero yo le digo que ahí me daba pena y no se entiende y yo si en eso va a ir tú y yo vaya a gritar ellos están acostumbrados a eso usted cree que el muchacho que llegó ahí que estaba a la paro usted cree que no gritó no ahí se oye gritar de la columna iba ahí se oye que los hombres gritan no digamos uno que a mi me tronó me tronaron aquí y me tronaron así y así y luego me tronó la rodilla y me tronó igual allá abajo el tobillo eso me tronó yo como iba por la rodilla me la me la puso así primero y me empezó a sobrármela y ya luego me la puso así como levantada y me la hizo para atrás para que me tronara y ya luego me la soltó otra vez y luego los tobillos ve que los tobillos pues están así cuando uno está acostado está así y me lo hizo así para abajo todito me tronó y luego los dedos eso duele pero es bueno ya después uno se siente relajado porque yo la espalda la sentía pesadísima la sentía trabada no sé cómo sentía la espalda y como me la tronaron también yo cuando dormía cuando dormía siempre que dormía como yo casi solo sé dormir de lado es raro que yo boca arriba porque yo boca abajo no puedo dormir esa cosa que le decía ella la vuelta es oficial y usted me dice no si ahí tiene un hoyito de la cosa yo no puedo estar así boca abajo yo siento que estoy aquí no lo aguanto y me dice pues yo ya en la noche que dormí yo cuando naturalmente dormía así de lado cuando me daba vuelta para un lado me sentía dormido de este lado y cuando me daba el que otro lado sentía dormido o sea que yo cada día me doy vuelta porque se me duerme el cuerpo o sea yo estoy durmiendo sobre eso y de ese día pues ya no me doy vuelta porque es la costumbre que uno tiene va a darse vuelta pero pero no ha sentido que siente que le cayó bien la sobada entonces está bien si son buenas las sobadas son buenas si